Crece la incertidumbre. Columna de Amir Caracosta para la República. La incertidumbre es el signo de los tiempos en el sector energético. Llama poderosamente la atención el reciente pronunciamiento por parte de Brookfield Corporation, el accionista mayoritario de Isagen, en carta abierta que le dirigió al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en la cual manifiesta su preocupación porque el Decreto 929 de 2023 emite una directriz de política pública que afecta la autonomía de las compañías para evaluar sus riesgos a la hora de ofrecer energía en el mercado en bolsa. Su reparo obedece a que le están cambiando las reglas en mitad del partido y no hay nada que le cause más desazón a los inversionistas. Además, en menos de dos días, dos firmas calificadoras de riesgo, Moody's y Fishwriting, dieron su campanazo de alerta, haciendo eco a la percepción por parte de las empresas de la falta de seguridad jurídica en el país. Mientras la primera dejó sentado que la incertidumbre política de Colombia seguirá frenando la inversión en proyectos relacionados con el transporte y la energía, la segunda fue aún más categórica al señalar que las medidas regulatorias adversas adoptadas por el gobierno colombiano desde finales de 2022 han debilitado la confianza de los inversores en el sector, desalentado las inversiones en nueva capacidad de generación de electricidad necesaria para satisfacer el crecimiento futuro de la demanda. Poco contribuyen a disipar las dudas y preocupaciones tanto de los gremios del sector como de los inversionistas que quieren apostarle al desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución en el país, ciertas afirmaciones del ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho. Anuncios tales como que se tomarán medidas regulatorias y económicas para que no se cargue el costo del mercado a los usuarios, que es lo que viene pasando históricamente. Cabe preguntarse qué quiso decir con esta aseveración o su afirmación según la cual la privatización del sector ha llevado a una crisis tarifaria que afecta especialmente a los usuarios. Y va más lejos cuando afirmó sin pestañear que los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal del desarrollo en los últimos años. No sé cómo va a ser el ministro para que el costo en que incurren los agentes de la cadena no se reflejen en las tarifas que pagan los usuarios sin poner en riesgo la prestación del servicio de energía. Eso sí, bajo los principios de suficiencia financiera y costos eficientes que rigen el sistema en virtud de las leyes 142 y 143 de 1994. De dónde saca el ministro que es la privatización del sector la causante de la crisis tarifaria y que los altos precios de la energía obedecen a otra crisis macro, la del modelo neoliberal. ¿Por qué ser así para poner correctivos al alza inmoderada de las tarifas que se han experimentado en los últimos años? Habría que esperar hasta que, mediante una reforma constitucional, se modifique el artículo 365 de la Carta, el cual dispuso que los servicios públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por particulares o por comunidades organizadas, que es lo que ahora llaman comunidades energéticas. Pero, mientras tanto, aplica el aforismo de que dura lex set lex. De todas maneras, se reservó al Estado su capacidad regulatoria, que debe ejercer a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG, así como el control y vigilancia de la prestación del servicio a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la única con rango constitucional. Cuando el titular de la cartera de Minas y Energía, luego de declararse un ministro del lado de los usuarios para asegurar que no vamos a permitir que las tarifas sigan subiendo, y amenaza con que se tomarán medidas regulatorias para impedirlo, todos los agentes de la cadena quedan en ascuas. Sobre todo momentos en los que la inoperante CREG prolonga su interinidad a pesar del llamado de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, para que se disponga la provisión de los cargos vacantes de los expertos comisionados para que por lo menos tenga quórum para decidir. Bien dijo el Superstay, director de la CREG, José Fernando Prada, estamos en un apagón regulatorio. Por lo demás, el ministro no necesita estar del lado de los usuarios, porque las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021 los empoderan. No hace falta, pues en la nueva arquitectura del sector eléctrico, por ministerio de estas leyes, el consumidor dejó de ser un agente pasivo. Dos de las 4D, digitalización, descarbonización, descentralización y desmocratización, que comporta la transición energética, la descentralización y la democratización ponen al usuario en el centro. No hay que perder de vista que el Sistema Interconectado Nacional CIN opera como una partida de ajedrez, en la que el movimiento de cualquiera de las piezas, así sea un peón, altera todo el juego. El CIN es una cadena con múltiples agentes, generador, transportador, comercializador, distribuidor y el usuario. Por lo tanto, cualquiera de ellos que falle puede provocar una falla sistémica, que puede comprometer la prestación del servicio con eficiencia, calidad y continuidad, como lo manda la ley 143 de 1994, abocándonos a un eventual apagón. Cada vez que el gobierno anuncia cambios normativos y o regulatorios debe tener en cuenta el consejo que le dio John McKnight Keynes al presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, cuando apenas se reponía la economía global del gran crack de 1929. Aún la más necesaria y sabia de las reformas afecta la confianza del mundo empresarial y debilita los motivos para su acción. Esto es para invertir, y la afectación es mayor cuando se pone en riesgo la institucionalidad y es lo que ha venido ocurriendo con la CREC, que pasó de su desmantelamiento a la interinidad e inoperancia y para rematar, ahora está a Cepala luego de la renuncia y dejación del cargo de la dirección ejecutiva de la misma por parte de su titular, José Fernando Praga. Pésima señal está para los agentes de la cadena.